Estamos comunicados con la abogada, ex defensora pública, Matilde Gruera, militante por los derechos humanos histórica. Hola Matilde, muy buenas tardes. Aquí Olivia Rebursen, junto a José Ernesto Schulman. Te saludamos para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a ambos por llamarme. Bien, Matilde. El tema que nos convocaba tiene que ver con... Hemos dicho muchas veces que estamos viviendo una época de crueldad en la Argentina y las personas que sufren penas privativas de la libertad son tal vez esas víctimas más soslayadas, más ocultas, más negadas, digamos. Entonces la idea era un poco que pensáramos, en tu caso como una militante de derechos humanos, como alguien que hoy se ocupa de cuestiones jurisdiccionales, como ser presidenta de justicia legítima, digamos, de entrarle al tema, de que nos cuentes un poco por qué tiene que ser una preocupación para quienes trabajamos la cuestión de los derechos humanos, el tema de las penas, de las personas que cumplen penas privativas de la libertad. Bueno, yo pienso que tiene que ser una preocupación para quienes trabajan en derechos humanos y para quienes trabajan en cualquier tema, ¿no? Porque las cárceles son una respuesta que da el Estado a la comisión de determinados delitos prohibidos que a su vez afectan a la sociedad, ¿no? Pero bueno, el castigo carcelario se ha inventado para que las personas que cometen delitos se reincorporan a la sociedad. Las cárceles no pueden ser utilizadas para destruir seres humanos o para aplicar una violencia más grave, tal vez, que la que han usado los mismos condenados o los mismos prisionizados, ¿no? El Estado tiene que tener una actitud ética y el único fin de encerrar a una persona no es para castigo, esto lo dice la Constitución, además no es opinable, lo dice nuestra Carta Magna, es para reincorporarlas a la sociedad. Mal se puede reincorporar a la sociedad una persona que es torturada y maltratada y no se le respetan los derechos. Cuando a alguien no se le respeta los derechos es muy difícil que pueda leer los derechos de los demás, ¿no? Totalmente. Matilde, antes de darle a José, que seguramente tiene una pregunta, pero a mí se me ocurre la otra, la que va encadenada, que tiene que ver, como jurista, ¿cómo toma usted, cómo tomas vos, esta cuestión de que se miente desde el Estado con esto de hacer trabajar a los presos, la cuestión de si los presos trabajan o no trabajan, digamos, en planteos que harían empalidecer o asustarían a quienes redactaron los documentos de la Asamblea del año 13, ¿no? Realmente es como un nivel de retroceso, digo, pienso en Patricia Urrich, pero en toda una cantidad de funcionarios y diputados, representantes teóricamente del pueblo que tienen discursos realmente que en la Asamblea del año 13 le hubieran dicho, no señor, eso ya lo dejamos de lado. Claro, lo que está prohibido es el trabajo forzado, pero que los presos trabajen es un viejo reclamo de los presos, es más, está en la ley penitenciaria como un derecho, tienen que reconocérsele el trabajo y el salario, el salario de acuerdo a ese trabajo, ¿no? Y al contrario, si hay algo que reclaman los presos es trabajo, porque los presos necesitan trabajar para poder transcurrir ese tiempo de encierro y para poder seguir sosteniendo a su familia, ¿no? Así es. Entonces, lo que dice Patricia Urrich, la verdad que no es ninguna novedad, no es ninguna imposición y ojalá los presos accedan a un trabajo, a poder trabajar y a poder tener un salario, ¿no? Pero bueno, sí, como vos decís, hay un grave retroceso en la provincia de Santa Fe especialmente, no es solamente Patricia Urrich, acá en la provincia de Santa Fe se ha dictado una ley penitenciaria que es un gran retroceso, incluso es un retroceso en relación a la legislación nacional, autoriza el uso de la fuerza letal al servicio penitenciario, ha desdibujado la finalidad de resocialización y hasta ha retrocedido tanto que ha vuelto a imponer algo que realmente resulta hoy en día irrisorio, que ha impuesto el uniforme, el uniforme para los presos, el uniforme... Ajá, traje a raya, dirían, como se decía cuando yo era chico. Sí, ahora no es más a raya porque como le copian a las películas o a las series norteamericanas y a la base de Guantánamo, hoy son naranjas. Naranjas. Hoy son naranjas. No sé si ya lo han implementado, pero ellos anuncian que sí, yo todavía no he visto ningún preso con traje naranja, pero bueno, hoy realmente que... Hoy no es más que una medida, por supuesto que está prohibida, por las reglas de Mandela, por las reglas de Naciones Unidas, incluso por la Constitución Nacional y por la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero bueno, acá se desconocen todas las normas vigentes y se aplica esa medida que la verdad que hoy para mantener la seguridad es ridícula, porque en la época, en la era de la inteligencia artificial, de las cámaras, de la identificación facial, pretender identificar gente con un uniforme, es ridículo y hasta es lo más fácilmente violable. Y ese es el control, porque cualquiera se cambia el uniforme listo. Claro. No va a ser novedad en una cárcel que se cambia la ropa. Matilde, José Schulman, te saluda. Yo sé, José, ¿cómo andás? Bien, bien, aparte de, bueno, aunque hace bastante tiempo que no estoy, soy santafesino y estuve preso en la cárcel de Coronda. Una cárcel que, nada, nosotros, los presos políticos, nos amontonaban de a dos en una celda muy chiquitita, porque la cárcel estaba pensada para que los presos trabajen y antes de la dictadura, los talleres de Coronda eran famosos, fabricando muebles, juguetes, el pan, la comida, ¿no? O sea que, y la otra cuestión es que ni siquiera en la época de la dictadura el servicio preintenciario no usaba armas. Había, en Coronda había un triple anillo, o sea, los del servicio preintenciario estaban adentro, en la muralla estaban los gendarmes y afuera había un cordón de bolsas de arena con el ejército, ¿no? Tan peligroso éramos. Pero como santafesino me interesa mucho preguntarte el impacto de la llamada guerra contra el narcotráfico en las condiciones del conjunto de la población penitenciaria, ¿no? Me parece que a alguno de los monos, o de los que de la banda los monos le pusieron el uniforme naranja, pero no me interesa tanto los monos por ahora. Me preocupa el impacto de estas medidas supuestamente selectivas sobre el conjunto de la población. La provincia de Santa Fe tiene cárceles federales, provinciales, muchísimos presos alojados en comisaría. Así que, ¿cómo está ese universo? Sí, el estado de las prisiones es catastrófico. Hay alrededor de 9.000 presos en la provincia de Santa Fe. Está superada la capacidad de aproximadamente 1.500 presos, la capacidad total. Esto surge de un informe que hizo el Servicio Público de la Defensa el año pasado. Y además, en mi gestión como diputada, recorrí con la Defensora General de la provincia y con algunos fiscales y jueces, recorrimos las cárceles de Santa Fe para ver el estado. Y realmente es catastrófico. Y esto tiene que ver con algo que vos señalabas, con la política que se llama guerra contra las drogas, o guerra contra el narcotráfico. En realidad, en la provincia de Santa Fe y en todo el país, la supuesta guerra contra las drogas no es más que un título. La guerra contra el narcotráfico, perdón. La guerra contra el narcotráfico no es más que un título, porque en realidad la guerra real contra el narcotráfico sería una política de control de activos, de control del dinero y de la circulación del dinero ilegal. Y en las cárceles uno ve por qué están atestadas las cárceles, porque lo único que se persigue es el microtráfico, digamos. El menudeo. Y el menudeo ha tenido el efecto en todas las provincias donde ha sido aprobado, destallar las cárceles de presos pobres. Presos pobres y de menor entidad en las organizaciones delictivas. Algunos, obviamente, que son vendedores o comercian en menor escala. Y otros son víctimas. Hay una cantidad de jovencitos que en realidad son explotados en la cadena del narcotráfico, porque ahí si lo mandan a vender no se puede negar. Y esos son los que caen presos. Y esto ocurre desde el año 1989, que empezó la llamada política de guerra contra las drogas. Y esto ha sido siempre criticado. Incluso la Corte, en varios fallos, como fue Basterrica en los 80 y Arriola en el 2009, ha dicho que no hay que perseguir a los consumidores ni a los pequeños tenedores. Hay que perseguir a los grandes traficantes, que son los que generan la violencia contra la sociedad. Bueno, este sistema parece estar ideado al revés. Protege a los narcotráficos. Ahora el gobierno ha dicho que va a disolver las FIP, por lo cual va a ser una fiesta en lavado de dinero, el dinero ilegal. Y por otra parte, a los perejiles o a los pobres que ingresan a esa economía, porque es la única economía en la que pueden ingresar, son los que pueblan las cárceles de la provincia de Santa Fe y de todo el país. Sí, yo quisiera recordar dos verdades tan contundentes que asombra que se las obvie. La primera es que el narcotráfico en la Argentina comenzó como resultado de un acuerdo político entre la Junta Militar en 1981 y los golpistas bolivianos que llevarían a García Mesa al poder. El gobierno militar apoyó el golpe y a cambio se les entregó a los bolivianos, a los narcotraficantes bolivianos, el puerto que creo que ya estaba privatizado de General San Martín y la privatización de los puertos, incluidos los puertos de Vicentín en el norte, de la provincia, yendo para el Chaco, han servido como el lugar por donde salía la droga. Y la otra cuestión tan obvia que acaba de decir Brera es que la magnitud del negocio del narcotráfico es tal que solo se mueve a través de los bancos, no es posible llevarla en bolsos, bolsitas, mochilas. Y esos bancos son los que verdaderos responsables de la continuidad del negocio, ¿no? Claro, incluso acá en Santa Fe se ha detectado y se ha perseguido algunas financieras. Pero como vos decís, obviamente que hay financieras implicadas, es una financiera que se hace visible porque asesinan a una persona involucrada en causas de narcotráfico y se le encuentra constancia de compra de dólares en distintas financieras. Bueno, ahora, el gran tráfico de dinero ilegal son los bancos. Son los bancos, como vos decís, son las financieras, pero fundamentalmente los bancos, porque esa cantidad de dinero solo puede circular en un circuito bancario y como bien vos decís, no físicamente, sino virtualmente. O sea que es muy fácil de detectar si uno se pone a investigar esa forma de tráfico, ¿no? Matilde. Por supuesto que hay dinero que circula físicamente, pero los grandes lavados, no, circulan contablemente, son detectables. El billete más grande, si no me equivoco, es el 10.000. O sea que estarían llevando camiones de toneladas. Sí, no es imposible. Claro. Matilde, a mí se me ocurre por ahí preguntarte, para ir cerrando y agradeciéndote mucho la participación en el programa, la otra pata que aparece, que José la ha mencionado mucho porque la ha contactado mucho con la experiencia colombiana, tiene que ver con este discurso de la guerra contra el narco, que en Colombia tenía esta cuestión además de la guerra contra el insurrecional, ¿no? Pero, digamos, aquí en la Argentina mucho que ver con el negocio de las cárceles. Bueno, tenemos un presidente que ha hablado de posibilidades de cárceles privadas. Digamos, vos como jurista y como especialista sentís que esto puede ser una posibilidad en la Argentina que el negocio de las cárceles se impulse más y se generen estos monstruos de hiperseguridad, carísimos, para los que podría haber plata, porque no hay plata para el jubilado, no hay plata para los comedores, pero para hacer cárceles podría haberla. Mirá, en Estados Unidos las cárceles, la mayoría de las cárceles son privadas y si detectan el negocio no te quepa duda que las van a privatizar. Y hay sectores de la economía carcelaria que ya están privatizados. Por ejemplo, la comida. Hay parte de... Eso está privatizado. Y hay este... Hoy cuando José describía la cárcel de Coronda, yo conocí los talleres que vos mencionás, José, y me acuerdo siempre la panadería de Coronda. Nosotros hubiéramos dado meses de condena por trabajar. Claro, la panadería de Coronda era maravillosa, era enorme y podía producir pan. Es que estaba hecha para eso. Claro. Para producir pan para las cárceles, para las escuelas públicas y para los hospitales públicos. Bueno, ¿por qué se cerró esa panadería? No tiene explicación. Se cerró porque hay algún negociado por el cual el pan se compra en otro lado. Claro. Entonces, hay distintos sectores de la economía carcelaria que se van privatizando poco a poco, ¿no? Como casi todo en este mundo y en estos tiempos. Matilde, te queremos agradecer infinitamente la participación en el programa. Ha sido muy clara tus palabras y es un tema que seguramente te volveremos a seguir consultando porque, como dijimos al principio cuando introducimos la nota, son de las víctimas olvidadas del sistema. José. No, no, y una causa que ni siquiera mencionamos pero que volveremos es qué pasó con Vicentín, pero la dejamos para... Ah, bueno. Abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un abrazo. Matilde Gruera, abogada, defensora pública, exdiputada provincial en su provincia la provincia de Santa Fe, una jurista más que reconocida y militante por los derechos humanos.